me ha matado donde está el eme me ha salido por la puerta pero es que no puedo yo solo con todo tío lo tengo ya aquí es que no puedo más primicos ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? porque ha llegado Rusty Loot una página de apertura de cajas de rast en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como las minas, coin flip, upgrade y mucho más como sé que os gusta el pvp os recomiendo las batallas de caja un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins y esto no es todo Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios tanto como para los más tiesos como yo como para los que vais sobrados de billete también cuenta con un sistema rateback es decir un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código tore para ganar dos dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo recuerda juega con responsabilidad sólo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutar del vídeo hoy los chinos la que se le viene voy a preparar ya tienes que tener 50 millones de pepos hechos llevo cuatro escaleras faltarán más Jaime no creo si estoy aquí con cuatro más yo anda que lanza pepos menudo luciérnaga está la base full offline has abierto el compound sí sí vamos a ir a petar torretilla tú ves preparando las tarretas han disparado y estáis subiendo al techo no vamos a subir ahora sí hombre si le limpiamos le clineamos el techo de eso de torreta ya vamos por techo ya vamos por techo al open claro claro pero si tienen en decay esto no y de coña llega arriba le huele el culo loco y lleva nos faltaba pero está muerto la veo la veo en la ventana méteselo ahí la ventana ahí creo dentro dentro sí dentro dentro maquina bro hay otra y a la derecha la peto también no con madera creo que podemos pasar por el tejado sí 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 vale estas dos quitas bro aquí ya un suelecito y nos metemos al techo y limpiamos el techo vale voy a casa voy a casa madera y escalera las dos cosas tengo madera voy para allá con una línea de madera madre mía los chinos se pegan una paliza para hacer la base un día entero ahí sin dormir ni nada para esto para llegar ahora y hacerle la montra de salta mira mira torreta así que ahí sí que hay vale espérate que me dure qué haces josué y estás sacando todas las caravanas loco perfecto pero tú eres que te activamos ataque bueno lo vamos a comprobar ahora te vienes no por si no está comprobado me voy si te va a disparar te he enchufado bro 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 bato enchufado esto dios no me jodas dios que guapo loco dios que guapo loco bato enchufado porque no puedes subir allí que guapo tú está guapísimo a ver cuántos misiles tiene pollo espera estoy para allá ayuda al jaime llevo f1 y tres pepos más de alta jaime a otra dos torretas me acaban de matar con acá bro que tienen acá y de todo ahí vamos a quitar eso antes que a los chinos abortamos un segundillo jaime porque eso van a dar por culo tres seis nueve doce quince dieciséis misiles llevo al lado justo al lado tenemos uno con acá bro tienen la base jaime es un 2x2 con honey de piedra ese que quitarlos ya porque nos van a empezar a venir ahora cuando empezamos a petar ¿estáis vosotros allí ya? si por fuera este me este este se ha equivocado loco se ha metido con quien no debía mira primo se te viene tiene pepos de alta tened cuidado no os pegáis open eh está tirando C4 arriba eh cuidado vale ha tirado ahí arriba arriba muerto 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 bro bueno tiro vamos maquina debajo eh a 30 de vida esto quitaro vale es vos armario roto eh está arriba dentro ahí está el limo el limo me ha matado muerto buena hay otro eh muerto muerto otro dentro grande 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 ya tienen cooldown muerto otra vez grande hay otro muerto muerto me looteo eh muerto dentro dentro de la casa sí sí tío me ha matado me ha matado muerto 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 creo eh En las ventanas que estoy yo, vale Tira un piño, gorgo Bro, sigue abriendo puertas, eh ¿Dónde está el M? Me ha salido por la puerta, bro Es que no puedo yo solo con todo, tío Subir, subir aquí ¿Dónde está? Ahora va con el M2 Por culo, Lely, bro ¿Dónde está ahí entonces? ¿Dónde está? En el tejado, está Ventana, tío Muerto Lo tengo ya aquí, es que Arriba lo tenéis ¿Sobos otro? Sí, yo, yo, lo he matado Me ha matado desde los PIGS ¿Lo has matado? No, no lo he matado Voy, voy, voy En los PIGS, están los PIGS En la entrada de la casa, me sale Muerto, con AK Vale, pues hay otro, hay otro arriba Hay otro arriba, hay otro arriba los PIGS Creo que tengo en los PIGS, tío Aguanta, Jaime, un segundo Entrando Atrás del muro está el Naki Pues chaval, todos los campos que tienen Te lo tengo en la ventana, pero no sé qué tiene el pavo Si hubiera alguno con un arma para arriba y luego lo meto Estamos por culo, muerto Muerto Quítale las troleras que tenemos el armario No, ahí no, más para atrás Todo grifeado ya Yo voy a dar un viaje en la caravana, tío Quiero que estás con los chinos ya, tío Venga, vamos a darle a los chinos, sí Tore, el azufre está en la caravana ¿Cuánto has pillado? Pues como dos líneas y media, tío ¿Dos líneas y media has pillado? Sí, quemado Y ahí mayoría de las AK son de allí De la casa esa Pues ahora después te pasa el clip, Tore O sea, tú estabas detrás mío Que lo sé, que lo sé Que no es culpa tuya Que es del juego Y me ha estampado, me ha estampado contra Garrido Eso ya da igual Subo con todos los pepos, eh Vale, dale, vamos, vamos para allá, tío Toma, aparcado ¿Qué viene esta caja, Jaime? Hola, comida Mirillas por ocho Amartillazos ¡Hola! Dos M2 más Un AK What the fuck L96 Toma No sé a cuánta vida estará, Jaime Pero poco ¿Ya? Sí Ya está Yo abriría techos para abajo, eh Pero desde aquí, ¿no? ¿Cómo desde aquí? Tore, aquí tenemos una puerta doble Ven, ven, tírate Vale Ahí torre, ahí torre, ahí torre Ahí torre, ahí torre Son, son, son tres pepos Pero es que va a haber torretas por toda la casa, bro Es lo mejor Es pues bueno, le tiramos tres o cuatro Y a la mierda las baterías Ya, están ahí las baterías Bro, si se me ha abierto Uy, qué rara Está la casa abierta, hermano Mételo uno al lado al lado, bro No sé Y hay más en la casa ¿Se ha apagado esa? Se ha apagado, sí A la mierda Me he colado Mira, mira Más torretas vivas, eh Bro, pero Tiene la batería a la vista, hermano ¿La has roto? Sí ¿Se han apagado? Sí Vamos a darle aquí, Jaime La tierra, tres Que aquí está durmiendo uno Vale, aquí hay chicha ya, eh Cuarenta y cinco barriles Madre mía Cuánto eres noventa y seis De tu, hermano De arriba No sé que tol armas con Che, tú metas a la derecha Ten cuidado Vale, vale, vale ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, qué rico! ¡Pollo! ¡Uh, qué rico pollo! ¡Cuatro! ¡Uh, quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Uh, cuánto! ¡Holo! ¡Cuántos Kikos, bro! Mira, más M2 Otra M2 Madre Mirad, L96 ¿Cuánta? What the fuck, tío En un día todo eso tienen En un día, hermano Mira cuánto MDLR, loco. ¿Sabes la de bases que podemos tirar con esto? Esto no tiene sentido, bro. No tiene sentido. ¡Hola! Aquí está la mena, ya verás. El armario. Tarjeta. Espérate, voy a matar a este. Que es capaz de darme el pepo. No me lo coro yo. No, lo tenía todo arriba. Pues... Yo sigo en Chanto en falta a la habitación del LUT. ¡Mg! Más AKAS, bro. Más AKAS. Dale ahí. De ese no me fío. De ese me quito. Bro, si tengo... ¿Dónde está todo el farmeo, Tore? ¿Dónde? Está aquí afuera el farmeo. Sí, mira, mira, sí. Sí. Ahora bajamos. Dale, subimos... Voy a intentar salir fuera, ¿vale? Otra M2. Y más cascos de HQ, bro. Bro, ¿cuántas M2 le hemos quitado? ¿Como 10? Yo llevo dos. Pues... Ahora lo del campón lo miramos ahora. Echaros los más buenos y vamos a pegar un viaje. Venga, vamos. Hermano, yo llevo todos los pepos. Llevo línea y media de pepos. Y una línea MDLR. Y polvo y HQ. Y dos M2. Hasta luego. ¿Herdito? ¿Eh? ¿Estás arriba ya? ¡Ámbico mío! ¡Mírame! ¡Adiós! ¡Qué guapo, tío! ¿Quién viene? Pues sí, es verdad. Viene a la caravana y voy a por más, ¿no? Sí. No hay formeo, ¿no? No hay nada, ¿no? Pues algo falla, ¿eh? Hay mucho. Hay sí, el formeo está aquí, pero no hay, bro. Pues mi je, bro. No sé. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices, bro? Que se han conectado uno de los chinos. ¿Que se han conectado? Sí, abrió el de la caravana. Vámonos. Me voy ya, ¿eh? Que llevo todos los pepos y todos los compos. Dale, vámonos. Cubre. Quédate cubriendo, José. Ahí hay una, ahí una, ahí una. Otra vez. Joder, está entre medio de los hornos. Por fuera yo con el acabado y matando a unos tíos. Me ha pegado doble, bro. A los mismos que hemos rayado, tío. Tú, bollete, porfa. ¿Te has matado, Jaime? Sí, sí. ¿Está dentro el tío o qué? Pero bueno. Y creo que estás cuerdando justo cuando subimos allá la madera. Sí, pues ahí lo tenéis. Muerto. Se le cae la calzuela. Bueno, pues subí. La cojo, venga. Venga. Claro, no hemos pillado nada de azufre. Esos tienen una caja de azufre, bro. Estos van a tener ahí un loot secreto en los cimientos. Si tuvieran loot secreto, te hubieran metido los pepos, ¿no? Digo yo. No lo sé. Porque a lo mejor eso es la mínima mierdecilla que tenían. Ah, que te parece poco. ¿Tienes enviar el equipo? A ver, poco no. A lo mejor para ellos sí. Han dicho, les dejamos aquí 20, 30 pepillos. ¿Eh? Y guardamos los 200. ¡Holo! Míralo, ven aquí, Tore. Me mata un ticho que tengo aquí afuera y no tengo arma, tío. Hay pixel gap. Ven aquí, ven. ¿Dónde estás? No me digas eso. ¿Abajo es todo? Qué listo soy. Sí, 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 sí. Voy. Vaya, bro. Bro, 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 bro. Voy a por Pepo. Bro, 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 bro. Voy a por Pepo. Leslie. Tráete ocho Pepos. Es máximo ocho Pepos. Vale. Estoy con Pepo, ¿eh? Y Dios lo tengo hacia el filo. ¿Y se ha partido las pinas doblemente? ¿Me podéis levantar aquí, por favor? La madre que me parió, tú. Qué guay. Es lo mejor reparado, tío. Qué vida apoya, qué perro. Uh, eso es malo, ¿eh? No me aguanto las ganas. Quítate. Quítate. No me aguanto las ganas. Garnido, quítate, quítate. ¡Oh! No me digas nada. No me digas nada. ¿No hay nada? Nada, no, no. Bueno, hay cosillas, pero está pelado. Me voy. Me he quitado las ganas. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Dos full aquí con lanzapepo, bro. Dos full aquí con lanzapepo. ¿A dónde? Aquí, 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 aquí. Me matan. Dame saco en la caravana, porfa. Dos full con lanzapepo. ¿Dónde están los tíos, dices? Yo vuelvo de casa, bro. Yo no he visto a nadie. Si es que no han venido acá. Está contigo. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Vienen para mí de golpe? Agachado. Los dos, los dos, ¿eh? Los tengo aquí. Uno muerto. El otro ha tocado. Cuarto, dame. El ludo, otra vez, el que se ha colado, bro. Con dos pulacas. Con tipos de alta y... Y es que venían a amarelarnos, ¿eh? ¿Le has quitado el arma? Mira. O menos, a ti te la voy a dejar. Ya no sé qué llevarme, hermano. Ya estoy despauneando. No, no. Si de arriba se tiró, bro. Posué, haciendo los huertos era el mejor. Era el mejor, bro. Te admiro. Pero qué malo, hijo de... Escúchalo. Te admiro, bro, haciendo huertos. ¿Qué? Pero vamos a ver. Y me mata a mí la... No habléis. No quiero que digáis nada. No quiero que digáis nada. Soy un desgraciado. Me tira dos veces. Con el paracaídas no me dispara ni una vez la Sam. Me tira ahora y me mata la Sam. No pasa nada eso para que vengas con furbida. ¿No te has luteado todavía, lo dices? No, no encuentro ni cuerpo. Yo veo ahí un cuerpo muy estirado. No sé si será el tuyo. ¿Qué haces robándome? Pues para que no te dejo un AK. Para que no te luteen que voy para adentro. Hay muchos tíazos dando huertos. ¿Y estos semis por qué están aquí y me han tirado? ¡Hijo de mierda! Bro, esto no es serio, tío. ¡Oh, eso no! ¡Bed for too long! Bien, if you were not mine I'm letting you go I won't be your backup call Cos for such a long time Pajar adormo